Yvonne Montero responde a los haters. Resulta que diferentes usuarios en redes sociales le han comentado a Yvonne Montero por qué Antonella en este momento no está en cirugía por esa cuestión. Yvonne mediante sus redes publicó el siguiente mensaje. Y para todos aquellos que están muy preocupados del por qué Antonella no está en cirugía, es porque después de estos estudios, de los que siempre les notifiqué, nos darán la noticia de si es necesaria en este momento la cirugía o habrá que esperar. Y que como mi Dios Todopoderoso está con ella, seguirá ganando todas las batallas. Y yo junto a toda mi familia querida que nos apoyó, estaremos listos para brindarle lo mejor. Esta es la única vez que me dirijo a todos los que me tachan de víctima mentirosa. Junto a esto publicó una imagen en donde se ve los estudios que le está realizando a Antonella. Para que de esta forma se percaten que no es una mentirosa, ni mucho menos una víctima. Simplemente que como dijo en algún momento, son los médicos los que dictaminarán en qué momento Antonella se irá al quirófano. Recordemos que Montero declaró que dijo que esta cirugía no es opcional. En algún momento se tendrá que hacer, pero obviamente son los médicos los que dirán en qué momento es el indicado. Cabe destacar que ciertos ex-participantes prácticamente cuestionaban a Ivonne Montero sobre esta cirugía, ya que algunos creían que no era verdad. Pero con esto dejen claro que no tiene por qué mentir respecto a este tema y prácticamente da a entender que es la última vez que hablará del mismo. Y agradece a toda la gente que la apoyó para convertirse en la campeona de la casa de los famosos dos. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.